y 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 está limpio lá na cidade é clara cristalina né mas aqui aqui ultrapassa os limites do seducido da cristalina idade e gente do céu e aí e olha isso olha olha isso velho gente eu tô para ficar maluco aqui é isso eu acho que a câmera pegava mas tá pegando ainda a gente de lugar lindo velho e aí doutor é isso aí né tem muita dizer não tem palavra não acho que esse vídeo vai ser só mais mesmo a musiquinha e tanto 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 o negócio vermelho lá na droga aonde e aí galera a gente agora vai atravessar o rio opa vamos ao encontro a outro lado da beira do rio para a gente dar uma leve averiguada lá para a gente ver o que a gente se encontra por lá como o júnior tinha dito lá tem uma nascente e aí a gente vai lá ver esse corrego e aí a gente vai lá ver esse corrego e aí galera e aí galera aquela hora ele queria mostrar as corredeiras nós vamos passar praticamente por elas e aí o lugar esplêndido lindo e aí a gente tava pela hora quando a gente chegar do outro lado ali e aí chegar do outro lado ali eu mostro mais para vocês aí não atravessou o rio a nada o júnior super experiente aí na canoa o cara é super experiente na canoa e atravessamos aí para conhecer o córrego do morrinho a nascente lugar maravilhoso e hoje a gente veio mais a trabalho né mas mas a gente veio mais para botar a caixa d'água no lugar o problema não basta melhor não eu só vou mostrar para vocês o que é lugar que cai no rio o rio vamos pegar pra cima eu não sei tá vendo aqui como é que é o rio aqui ó eu já falei pra vocês que eles aguardam aí ó humm entendeu pega aí olha o lugar aí agora não tá lá você passa pra lá não passa se querer passa ela é uma pingela aí nossa ela é caída só aguentar só tava falando nós e aí outro dia a gente vai voltar com mais tempo só pra explorar mostrar mais detalhes pra vocês hoje vocês vão ficar só com água na boca de estar nesse lugar né amigo que bicho é esse deve ser gado né nessa região aqui é muito pequeno né é muito pequeno né é muito pequeno né vamos sair daqui é muito pequeno e aí e aí e aí e aí Y 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